Claro que estamos con Lourdes, brujita oficial. ¿Cómo estás, Nur? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha gente, escuchando. Sí, se viene la super luna el domingo. Contame ya de qué se trata esto. La super luna. No hay que dormir el domingo. ¿Cómo que no? Hay que venir a trabajar el lunes. Hay que estar toda la noche mirando la luna, la luna romántica. Va a haber una luna, no es la luna negra, viste, desde Lourdes. No, no, no. Ay, qué lástima. Ay, se cortó Lourdes. Bueno, no pasa. Pero todavía tenemos para este domingo, que comienza a las 21 y termina a la 1 y 10 más o menos, la luna, la luna roja. Ojo, porque vamos a decir dos cositas. ¿Qué podemos hacer con esa luna? Sí, ¿qué significa, no? ¿Qué energía nueva nos trae? Lo que pasa, los que van a estar preocupados van a ser la gente de la NASA. ¿Por qué? Porque ya pasaron tres eclipses, que la pasaron muy bien, pero puede llegar a traer cortes de luz, problemas en las comunicaciones. Ah, ojo, ojo al piojo. Bueno, pero es para un momento para no usar teléfono, para estar ahí mirando con tu persona amada al lado, mirando la luna. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con la luna? La luna va a estar más brillante y más cerca. Entonces es momento para hacer rituales de la luna. Ah, pero y decinos uno, anticipanos uno, claro. Bueno, vamos a hacer un ritual para el amor de la luna. No es que estoy saludando así, que es que no se iba. Tombolini se iba, sí. Y se va Pablo. Chau, chau. Claro, chau, chicos. Ahí está, ahí se saludan. Van a ver la luna ellos. Bueno, dale, dale, que no vamos a tener tiempo. Dale, dale. Van a ver el dólar. Bueno, ¿qué van a hacer? Esta luna es una luna brillante y muy cerca a la Tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puede traer? ¿Qué tipo de problemas nos puede traer? Ya dijimos, en las comunicaciones, con las comunicaciones, con el Twitter, con todo eso. Pero, ¿alguna cosita para hacer? Hay que, no sé, viste que vos siempre traes algún... Para el amor. Sí. Para el amor y para la plata. Para el amor, es momento, a las 21 y 10, cuando comienza el eclipse, que va a estar fuertísimo, ponemos el nombre de la persona amada y una velita. Bien, ¿de cuál es el color? Nos conectamos, rojo, rojo porque es el amor, nos conectamos con el pensamiento de él. Y miremos la luna y le pedimos a la luna y decimos, seguro que te está mirando como yo te estoy mirando a vos. Y lo traes a la pantalla mental. ¿Qué es la pantalla mental? ¿Qué es? Nuestros pensamientos. Y le decís a la luna, si me tiene que amar, que esté conmigo y si no, que se vaya y mandame otro. Está bien eso, ¿no? Si tiene que ser, que sea. No insistir en algo que en realidad no tiene que ser. Muy bien. Jamás obligar a alguien que te quiera. Tema salud, dinero, velita de otro color. El tema del dinero, velita amarilla y también pedir abundancia a la luna. Hay que tratar de que la vela esté prendida acompañando a la luna. La luna termina a la una de la mañana, a una y diez. Van a ser tres horas muy fuertes porque va a ser un eclipse total de luna. Cuando quedamos en oscuridad total, pero la energía sigue y la energía nos llega. Pensá que va a estar cerca de la tierra. Tenemos que aprovechar esa energía de la luna. ¿Y el horario es entonces? De 21 y 10, 21 y 15 a la una de la mañana, una y diez. Bien. Porque va a ser de lunes. La NASA preocupada porque la luna nos va a mandar esa fuerza, esa luz y se van a caer. ¿Viste cuando el teléfono empieza a decir enchufame, enchufame, enchufame? Sí, que se termina la batería. Pero nosotros aprovechemos la energía de la luna porque todos vamos a recibir esa energía. Bien. Y aprovechemos también los mensajitos de la gente que escribió en las redes sociales por tu consulta. Nos metemos rápidamente en Facebook. Dale, ahí vamos. A ver. Acá tenemos a Claudio Goro. Quisiera Cartilla de Lourdes. Nació el 7 de mayo del 65 porque estamos complicados. Un beso grande. Muy dulce es todo. A ver, Cartilla para Claudia. Porque está complicada en general. A ver, sí. En esta carta parece que estás quieta, los caminos cerrados. Pero viste, vos cuando uno quiere ver una solución, ya sabés que estás así. Sacale una carta. Dale. A ver, saco, eh. Ojo, ahí está. Ahí vamos. Una más. Una más. Acá está. Así ya sabemos que está. Dale, Claudia, vamos. Toda la buena energía para vos. Ay, acá, mirá. Vamos. Si llegan, sale una alianza. No es bien en el amor. Si estás en la parte laboral, por color amarillo, significa que llegan a un entendimiento. Si te deben plata, te la van a pagar. Excelente. La destrabaste. Bien, Lourdesita. Vamos con uno más rápidamente. Facebook. Que Gaby Virgo, la gente linda, venía a pedir cartilla de Lourdes. La semana que viene rinde. Estadística, inglés y sociología. Tres días seguidos. ¿Cómo me va a ir? Besos. Vamos, a ver. Vamos, Gaby. Con toda la furia. Estudiá todo este fin de semana. Pedir a la luna. Claro. Aprovecha la energía de la luna. Ponete a estudiar toda la noche, desde las 21 hasta las 5. Estudiá porque vas a estar energizada. En este caso, una más. Una más. Uy, no es muy buena. Bueno, a ver, sacame. Ahí vamos. Una más. Vamos a ayudarla. Vamos, dale, dale, dale. Excelente. Vamos. Mira, te salió la carta de transmutación. La pasás. Transmutar significa pasar algo que te tiene atravesada. Bien. Bien, pasa la transmutación. Bueno, ¿pasamos un mensaje más? Dale, rápidamente. Vos tenés uno ahí en la tablet. A ver. Acá tenemos a Cristina Schneider, que le escribe justamente al Twitter de Lourdes. Y dice, acabo de pasar un traspié afectivo económico y me siento como sin salida. Soy del 6 de octubre del 64, ¿cuándo desataré el nudo? Bueno, a ver. Jamás sin salida. Al otro día vos vas a dormir con la preocupación y al otro día te levantás con la solución. Bien, a ver, ¿qué tenemos, cartita? Perfecto. Fue lo mejor que te pudo haber pasado. Sale una carta muy positiva en el sol. Ves que hay mucho sol arriba y hay agua abajo. Muy positiva. O sea, que te va a ayudar. Lo que mejor te pudo haber pasado es esta separación. Bien. Muy bien. Entonces se van a desatar los nudos. No se preocupen. Vamos a sacar cartita a ver si vienen Nuri y Tato. ¿Vienen Nuri y Tato? A ver. Sí. Vamos. Mira la carta que salió. La pelegrinación. Es porque pelegrinan. Y además el 25 es el Día de la Virgen. Claro, hoy. De San Nicolás. De San Nicolás. Claro. Hoy es la virgencita. Para todos, el que no pudo ir, pongan una velita y les piden cosas. Ahí está. Muy bien. Una más. Una más. Una más rápidamente. Vamos con Twitter. En Patricia dice, parte económica que me depara 14 del 10 del 61. A ver, parte económica. A ver. Acá tenemos la cartita. Amarillo. Amarillo. Ahí sale la carta al revés. En este caso no la cambiamos porque es buena. Bien. Ahí vas a tocar un poquito de los ahorros. No toques mucho, pero vas a recibir un dinero que estamos esperando. ¿En serio? Sí. Ahí sale esa carta. ¿Sabes qué significa esa carta? Como que de una herencia que vos no calculabas, hay apresión. Epa. Viste que de golpe hay que estar atento. Buenas noticias. Para el fin, va a cobrar. ¿Qué te dice? O tal vez la encontrás en el tubo de la cama. ¿Qué sé yo? No, pero hay que ver en los agos genealógicos. Algún tío, algún pariente. Y de golpe, ¿sabes qué algo tiene? Bueno, hay que averiguar. Bien. Bueno, gracias a todos. Nos vamos.